Narrativa sonora Código libre Behind the Sons Hola a todos, estamos empezando la décima tercera edición de su programa Behind the Sons Seguimos con la temática Buenas noches Gerardo, saludarte ¿Qué noticias nos tienes Gerardo? Bueno, buenas noches, buen día, buena tarde a todos los que nos escuchan por www.codigolibreradio.com Y a los que nos ven en la plataforma de Facebook de Código Libre en vivo No hay tantas noticias, está terminando el año evidentemente Y más en estas fechas que ya se retraen, muchos de los músicos las giras terminan Las producciones son muy malas fechas para lanzar discos a menos que sean navideños Y de hecho ya los lanzaron antes Entonces están un poco detenidas, pero hay algunas cosas Hace unos días falleció un músico americano Bueno, nacido en Alemania, pero un músico americano Gershon Kingsley ¿Te acuerdas que había un tema musical por ahí de los 60's finales que se llamaba Palomitas de Maíz? Sí Por música electrónica Así es Era de los inicios de la música electrónica popular Porque ya había habido algunos experimentos anteriormente Con otros músicos que se dedicaban precisamente a hacer este tipo de cosas Pero él hizo un tema que posteriormente un grupo que se llamaba Hot Butter Sí, Hot Butter Sí, fue el que lo populariza más en el radio Y este Bueno, fallece hace unos días Este hombre Kingsley que fue, entre otras de las características importantes que dejó a la música Fue la primera persona que interpretó un moj de esos sintetizadores analógicos en vivo Entonces, bueno, su influencia en la música electrónica de inicio fue muy importante Y fallece ya, ya dada avanzada Otra cosa más Bauhaus, esta banda oscura Esta banda dark de los 80's, 70's, 80's básicamente Regresa con alienación completa y anuncia nuevas fechas para el 2020 Para su gira, espero que visiten México Que otra cosa tenemos importante Vive Latino, un festival que lleva ya muchas ediciones, 20 ediciones en la Ciudad de México Se expande por primera vez Y ahora ya llega a España En Zaragoza, España, entre el 11 y el 12 de septiembre van a tener su primera edición Evidentemente rock hispano, americano Básicamente Pero tenemos también ahí algunas participaciones de músicos mexicanos Como Molotov está en el programa Está Jimena Zariñana, está Lil Jesus, está Instituto Mexicano del Sonido Nortec Centaurus Y bueno, algunos otros músicos de Latinoamérica Que van a estar presentes en esa primera edición Del Vive Latino en España Y por último, la noticia de hace unos días El guitarrista John Frusciante Que fue pilar fundamental en el sonido de los Red Hot Chili Peppers Regresa después de una ausencia de casi 10 años Debido a sus complicaciones de adicciones Parece que está limpio Parece que ya tomó los Pues se tuvo que internar en varias clínicas Para poder controlar sus adicciones Y está listo para seguir tocando Entonces John Klinkhofer Que estuvo con ellos 10 años Hacen un intercambio Él sale y regresa nuevamente A ver si nuevamente levanta el sonido de los Red Hot Chili Peppers Que fue tan popular en los años 90 Y por último, rápidamente Hace unos momentos, unas horas Se dieron a conocer los 14 temas Que están en la preselección Para ver cuál es la mejor canción Que ganará el Oscar el próximo año En febrero Y las tengo aquí anotadas Porque no me pude haber acordado de todas Pero están dentro de esa lista de 14 Que van a ser seleccionadas 5 o 6 O más o menos Queda Beyoncé Con el tema de Spirit del Rey León Está Tom York y Flea Precisamente los Red Chili Peppers Con Motherless Brooklyn De la película de Motherless Brooklyn También Elton John Para uno de los temas De I'm Gonna Love Me Again Para su película de Rocketman También está en estas posibilidades de ganar Y Dean Amensel nuevamente con Frozen 2 Pues era lógico que iba a estar Y seguramente va a estar Está también ¿Qué otra cosa? Letter to My Good Father De Pharrell Williams Está también entre las nominaciones Y Randy Newman Que está nominado Bueno, está posiblemente nominado Por Toy Story 4 Como lo ha venido haciendo En las versiones pasadas Entonces, esos son Ahorita los intérpretes Y compositores Que están en la posibilidad De ser elegidos En las nominaciones Para el Oscar de 2020 Está bien Javier García mandó Me mandó Entre un post Que él mandó Decía que viene To Be Brothers Ah sí Y con las águilas Con Eagles A México A Los Cabos A Cabos San Lucas O A Los Cabos A Los Cabos Este Creo que si van a estar allá Creo que los costos No son para mexicanos Me imagino Y yo vi por ahí Un paquete Que estamos hablando De más de 20 mil dólares Que bueno Te dan todas las facilidades Y amenidades De el espacio 20 mil dólares Ah caray Pues bueno No, no O sea son Son precios Está incluido Una suite de lujo Me imagino Exactamente O sea ya Tengo entendido Que va a ser en la playa O sea mejor Sí Pero bueno Exactamente En espacios abiertos No sé cómo vayan A manejar el foro Pero este Bueno Ya habíamos visto Los Doobie Brothers Van a estar aquí El próximo año Este Pero sí Los precios no son Son para americanos Bueno la zona Es precisamente Para ese tipo De americanos Este Ya este Porque luego A veces cuando son En la playa Pues son multitudinarios Y debe de haber Precios populares también A veces que quedan Muy lejos del escenario Sí No Pero Lo que pasó En Copacabana Con los Rolling Stones Sí El público El público está como Muy segmentado Está como muy exclusivo Han hecho algunas cosas Este Day Matthews También se presentó En Cancún Hace como un par de años También los precios Son muy muy altos Son las muy exclusivas Son las exclusivas Para públicos exclusivos Que difícilmente Acceden mexicanos Claro que pueden ir No Pero si también Hay mexicanos Por supuesto Ya hay muchos Y este Los Doobie Brothers Eagles Steely Dan Fleetwood Mac Everyone on Fire Estuvieron juntos En un festival Hace dos años Me parece Classics Que lo hicieron En Los Ángeles Y posteriormente Lo hicieron Nueva York Con una semana De diferencia Este Entonces ya habían estado Recientemente Recientemente juntos Definitivamente El cartel es muy interesante ¿No? O sea Imagínate Bueno Lo que queda De cada uno de ellos ¿No? Porque si murió Glyn Frey Sí Pero me imagino Que viene la alineación fuerte Bueno Los que quedan Como bien dices Si está Joe Wash Ese se levanta bastante Todavía Si viene Don Henley No sé En qué condiciones Sí Básicamente viene el hijo Creo que de este De De Don Henley Creo que Entonces Y el Timothy Schmidt También ya se Se volvió a reintegrar ¿No? Se reintegró Porque ya se había salido Exacto Entonces Ojalá más bien Ese tipo de conciertos Nos den la oportunidad De presentar en un foro abierto Como bien dices Como un foro sol Para Aunque los personajes Sean altos Pero acá sí Creo que es muy complicado Este La asistencia ¿No? Este Bueno Habría que esperar A ver A lo mejor Se descuelgan A la Ciudad de México Es factible ¿Eh? Porque vienen Y tantean Tantean al público Yo creo que Doobie Brothers Estarán en México Ah sí Yo tengo la esperanza De que si Contemplen Este Una parte de su gira Aquí Y este Y bueno Pues son Son algunas de las cosas Y algunas de las noticias Que tenemos por ahí Muy bien Pues vamos a iniciar el programa El tema A tratar el día de hoy Se llaman Instrumentales famosas En el pop rock Y vamos a iniciar Con una canción Que Gerardo Fíjate que esta canción Pegó mucho más En 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 América Latina En Iberoamérica Porque en España Llegó al número uno Sí Este El tema instrumental De Santana El grupo De Santana De la banda de Santana Sí En el Del álbum Abraxas Samba pa' ti Un clásico Que es importante Hacer la Distinción Que una cosa Es Carlos Santana Y otra cosa Es Santana El grupo No es lo mismo Sí Este Carlos Santana Bueno hace sus participantes Es su guitarrista Su líder Su líder Sí Podríamos decir Que sí es su líder Exacto Pero Carlos Santana Está conformado Por una agrupación Y en esta del 70 Con Abraxas Estaba Este Greg Rolly Sí En los teclados Era el vocalista Principal aparte Greg Rolly Chepito Arias Estaba en las congas David Brown en el bajo Este Caraballo Este en las congas En las tumbas Es Chepito Arias En los timbales Sí Y Y Peter Stryver En la batería El jovencito Aquel que tocó un gusto Exacto Estuvo Mucho tiempo con Santana Entonces Ese Santana Y es precisamente Del disco Abraxas Michael Streep Se llama No Peter Michael Streep El baterista El baterista Este disco Abraxas Que es muy reconocido Por la portada ¿Te acuerdas de la portada? Que era como muy Es icónica Y está considerada De unas De hecho Se han hecho Se ha vendido como Grabados Sí Este es De Mark Mark Este Clark Wayne Que es el Este El diseñador El artista Que también hizo otras Portadas para otros discos De la época Como Dios y Visa No sé si te acuerdas De esta banda Africana Y también el de Bridges Brew De Miles Davis Que tiene el mismo concepto De la Abraxas Pero este Y eso es precisamente Por petición de Carlos Santana Carlos Santana Ve la obra de él Y le pide Especitamente Para su disco Para Abraxas Que diseñará Que diseñará Algo en especial Que para mí El mejor disco De Santana Si es Este Marca Yo creo que La definición De su sonido Aquí es donde realmente Encuentras a un Santana Que quiere Decir Y quiere expresar Algo diferente A lo que estamos Escuchando Los ritmos latinos Se escuchan Si se reafirma Fue su segundo álbum El primero Que se llama Santana El álbum debut También se llama Santana Pues traía canciones Este Que lo Que lo definieron En Gusto A Santana Que el público Conoció por primera vez De Santana En Gusto Pero ya como tú dices En el segundo álbum En Abraxas Ya es El verdadero sonido De Santana Una música Afroantillana Así se le decía En su tiempo Un rock Afroantillano Es una función Interesante Y para mí Muy original En su momento Si ahí es donde Hay una marca Abraxas El disco se llama Abraxas En referencia A una frase De un libro De este De Damien De Germán Hay una frase Donde él utiliza Esta palabra Y por eso Lo toma Pero este Y como bien dices Está plagada De temas Que quizás No fueron éxitos Radiales Si Pero tú ya los escuchas Ahorita a la lejanía Y notas La importancia La biblioteca Del Congreso De los Estados Unidos Y considera Este disco Como patrimonio Así es Por la importancia Que genera Sí Y metió Digo Exceptuando Del Supernatural Que llegó Al número uno Con Smooth Llegó al número uno Que la otra vez Una vez mencionamos Que no había llegado Santana al número uno Me olvidé De Supernatural Pero Mujer de Magia Negra Reina Gitana Llegó al número cuatro Que fue el más El más alto que tuvo Porque Samba Patino No figuró No no figuró No figuró Oye cómo va Hay otras canciones Muy pegajosas Que están en Abraxas Sí Tampoco No figuró Mucho Bueno Qué te parece Si la oímos Vamos a escuchar Samba Pati Con Santana Samba Pati 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 ¡Gracias! 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 En lo que la música se escuchaba Que Carlos Santana en sus... Bueno, o Santana Más bien Carlos Santana Porque es el que toca Es el que toca El líder de la guitarra Sus conciertos se despegan De las versiones originales O como están grabadas Sobre todo estas canciones Que el público las espera Oír casi igual a los discos Te decepciona a veces porque A veces las desfigura completamente O no las reconoces como samba para ti Pues por lo menos Porque el virtuosismo de Santana Pues queda manifiesto Pero se pierde lo que es la melodía Y es que este tipo de canciones Que es lo que vamos a estar haciendo Durante este programa No vamos a escuchar voces Únicamente instrumentos Tú lo llevas en la mente Así es O sea, tú en la mente estás llevando Cuál es el acorde que sigue Aunque no seas músico Eso pasaba ahorita aquí Los chicos de cabina La andaban este... Tarareando, requinteando Requinteando con su boca Con la boca, sí Y tú estás acostumbrado A que sigue un acorde Y no lo escuchas Entonces como que te... Como que te brinca, ¿no? Bueno, ya para terminar Comentarios de esta canción La canción la escribió Carlos Santana Es toda de él Esta sí es únicamente de él Dice que se le ocurrió Después de ver a un... A un homeless Pues a un vagabundo Que tocan música en la calle De esos que no tienen hogar Que traía una guitarra Ahí en la calle Y tocaba saxofón Entonces este... De ahí le nació La tonada pues Entonces este... En su departamento afuera Ahí en San Francisco Eh... Santana le declaró La revista Mojo 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 Inglesa Que Samba Pati Fue la primera canción Que sintió Que podía llamar suya Totalmente Pues sí Sí, básicamente Bueno, los otros éxitos Que tuvo Este... Oye Cómo Va De Tito Puente Y este... Mujer de Magia Negra De Peter Green Entonces este... No eran de él No eran de él, ¿no? Y aunque en algunas participaba Pero sí también Mujer esta... Samba Pati fue el primer número Hecho y creado por Carlos Santana Y producido por él también José Feliciano El puertorriqueño La hace una versión Con letra Le ponen letra Eso es lo interesante Sí, habría que oírla algún día Exacto Yo nunca la he oído Con José Feliciano Sí, mientras nos este... Incorporamos a la próxima Rápidamente algunos Este... Comentarios Saludos a Jorge Ibarra Saludos Jorge Wendy Wendy este... Conectada también Luis Vicente Villalpando Este... Dice que sí Escuchó el programa pasado Pero no interactó Ok, se lo valemos Está aquí Está conectado nuevamente Juan Guzmán Loza Buenas noches Por conectarte Tomás López Conectado Mariana Muchas gracias Por estar conectada Juan Guzmán Tiene un libro Con las fotos del artista Precisamente Mati Mati Porque así viene De hecho en los créditos Aparece como Mati Este... Como su nombre Raúl Reyes Este... Hace algunos comentarios José Ramos Este... Nos hace... Habla desde Nos escribe Desde Los Ángeles Ajá Este... Pues hace mención Pues de... Del virtuosismo de Santana Y que esta canción Pues ya cumplió 47 años Sí 47 años Navidad Y precisamente También un día como hoy Nos comenta Jorge Ibarra Un día como hoy En 1973 Kiss Da su primer concierto 46 años después Sí Una efeméride importante Exacto Entonces hasta un día como hoy Que se hace Se abre al público En vivo Exactamente Sí Este... Seguimos con música Jesús ¿Qué otro tema Decidiste? Bueno La segunda canción Es un tema Encasillado en el rock progresivo Este es un grupo holandés Llamado Focus Que tuvo sus éxitos Entre 1900 Se fundó a finales de los 60's Y sus principales éxitos Fueron a partir del 70's Del 70's Al 75's Más o menos Estuvieron en la... En el... En la palestra musical mundial Hicieron giras exitosísimas En Europa Sobre todo en Inglaterra Donde tuvieron un despegue interesante Esta canción se llama Silvia Es del álbum Focus 3 Que es el álbum tercero de ellos Y creo que es el mejor Gerardo no sé si estás de acuerdo Sí, no estoy de acuerdo contigo Fuera... Estuvimos hablando fuera del aire Que era el mejor álbum de ellos Es un disco completo Un discazo Y parece que es conceptual Porque van secuenciales las canciones Sí Focus 1, Focus 2, Focus 3 y Focus 4 Este... Viene ahí Silvia Intercalada Y es una... Una gran obra Silvia Vamos a escucharla Perfecto Y luego hablamos un poquito de ella ¿Qué te parece? Muy bien, vamos Silvia Con un grupo holandés Focus Y luego hablamos Gracias por ver el video 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 Y ahí tocaron René Toraj Y la idea Saludos a Jesús y a Gerard Gracias por ver el video Este Quiero también Porque bueno O sea Es curioso A mí me recuerda Este álbum Y ya salió Pues ya supe que en el disco Esta venían dos o tres Que será Que será Y ya salió Y seguramente muchos de ustedes Y ya salió 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 No nos avisaron ¿Le hicieron fake? No, ya se acabó Estuvimos escuchando algo de Spadio Ollaria Que platicamos ahorita De una época importante Donde el jazz Se promovió Como platicamos por esa estación Y músicos como Sadawata Nave Como... ¿Cómo te dijo que se llama? Lee Ritenour Lee Ritenour Casi te lo dijo él Él dijo que así se pronunciaba Todo el mundo lo decíamos Y bandas como Shack Attack ingleses Asimud Brasileños De los Crusaders MFSB También También fueron buenos Grandes músicos Esto es música instrumental Esto es parte del Smooth Jazz Que se hizo Ahora le damos otro giro de tuerca El álbum Spiro ya era Este Carnaval Es donde está esta canción Foxtrot Fue en 1980 Y se le otorgó disco de oro En el 87 No era frecuente que ganara un disco de oro No, un disco de ese género Entonces Siete años después lo consiguió Sigue vigente, es una música que no parece Envejecer Muy bien Vamos a seguir La siguiente canción Pues si, es un giro El guitarrista Joe Satriani Un excelente guitarrista Con la canción se llama Such Boogie Este es un álbum Llamado Surfing with the Alien Y junto con la canción Llamada con el álbum Surfing with the Alien Son las dos canciones más conocidas De Joe Satriani O las más citadas Y también muy replicadas En obras audiovisuales Como que las ejecutan mucho También Joe Satriani Americano Él como bien dices Con una técnica Muy particular O sea, tiene un dominio Del instrumento Como pocos Como pocos Maestro De música Y maestro de guitarra De otros que fueron Grandísimos guitarristas Como Steve Bay Fue maestro de Steve Bay Fue maestro de Keith Hammett De Metallica Eric Johnson Este De Larry Lalonde Primus Fue también su maestro Este Alex Slopnik De Testament También fue maestro de él Entonces digo Muchos músicos Importantes Son a partir de las enseñanzas De él Como maestro No estoy seguro Si Petrucci también Petrucci no Petrucci participó Con el G3 Hicieron un combo Exactamente Un combo Que se llamó G3 Donde Tres guitarristas O sea Guitar 3 Estuvo Steve Bay Estuvo Eric Johnson Estuvo Petrucci Y pasaron algunos otros Pasaron algunos otros De hecho Muy exitosos No, les fue muy bien En México Se iban a presentar En el En el Septiembre del 2001 Pero cancelaron Evidentemente El concierto Porque fue La crisis de Estados Unidos Con la carrera De las Torres Gemelas Con la crisis de aviones Entonces nadie salió Entonces Un evento Que estaba ya listo Y vendido En el Auditor Nacional Tuvo que ser cancelado Por esta cuestión Sin embargo Yo Satriani ha venido A Guadalajara Tocado ahí De hecho En Guadalajara Se hizo famoso El hecho de que Yo Satriani Dejó a un espontáneo Que se subió Y lo tocó La guitarra con él Y parece ser Que le agradó Mucho Un jalisquillo Pues Si no Y este Y como bien dices Viene Viene Vienes Bueno No tan seguido Quizás como quisiéramos Pero este Continuamente anda por aquí Si bueno Tus DVDs En vivo Con el G3 Han sido muy exitosos Muy exitosos En el mundo de la música Quizá no se oiga tanto En la radio No fue muy comercial Su No por lo mismo Estos temas instrumentales Difícilmente Son colocados en la radio Precisamente por eso Porque no tienen la voz Que de alguna manera Acompañen Y este Bueno Y hablando también un poquito De Joe Satriani Tiene una Pues una Un récord muy curioso Porque es de las personas Que más nominaciones Tiene al Grammy 15 Sin ganar ninguno O sea Está dentro de esa lista De los que tienen Muchas nominaciones Y nunca han ganado Un este Lo rozan Y lo rozan Pero no lo ganan Un Grammy Entonces este Bueno Son cosas que pasan Con este Muy utilizada Su música de Joe Satriani En las En las versiones de Como Metal Hero Ah si claro Y también en videojuegos En los videojuegos Y todas esas cosas Y quizás los jóvenes Lo reconocen fácilmente Por la canción No saben ni quién es Pero este Pero lo La gente que La gente que es Afina a los juegos Eso si se Se identifica con canciones Pueden ver eso En Freak Individuos Programas de los sábados A las 8 Si lo vimos Vamos a oír Satch Boogie De Joe Satriani De 1987 Vamos Satch Boogie ¡Gracias! 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 es ¡Gracias! 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 es que no es un metal clásico tampoco y es que también tiene temas muy Crying su tema es muy sentimental o sea hace llorar a la guitarra como se debe es virtuoso del instrumento quizás todavía no lo podría yo ni nunca no tiene una etiqueta gente como Jeff Beck o sea que también tienen una manera muy peculiar de utilizar su instrumento tienen su sonido propio y todos ellos, todos los que hablamos Joe Satriani está, bueno no sé si todavía sigan pero tenía un proyecto alterno que se llamaba Chicken Foot donde estaba con Michael Anthony en el bajo y Sammy Hagar en las vocales que eran los de Van Halen en su momento y sacaron algunos discos me parece que tres entonces no sé si sigan activos o sigan haciendo cosas pero bueno sigan en la música y bueno Satch Boogie se llama porque el apodo de Satriani es Satch ese es su apodo si es del nombre muy bien que más tenemos Jesús vamos a Francisco Javier García Satriani es uno de los referentes del estilo Shred le llama a ese estilo bueno gracias Javier por tu aportación este yo no no lo veía en ese en ese ángulo pero bueno muy bien Susana Navarro que buen programa gracias por escucharnos y por vernos muy bien vamos a dice Saeed Briviesca que estamos muy heavy es que no nos escuchó desde el principio porque también hago cosas muy suavecitas empezamos también con románticas incluso como la que viene como la que viene el tema que viene si este esta canción que sigue ajá es también obra de Carlos Santana aquí la hizo junto con Tom Coster hicieron este tema en el álbum sexto de Saltana llamado Amigos si ahí se desprende el éxito Santana lo tuvo bastante bien estuvo muy posicionada esa canción también en el mundo hispano sobre todo se llama Europa pero lo vamos a oír en la versión de otro virtuoso en otro instrumento el saxofonista argentino avecindado en ese entonces en Nueva York el gato Barbieri esta canción la grabó en 1976 Gerardo y este si bien pues no como decíamos no figuran en los en los charts porque son canciones poco comerciales por la duración o porque como no son instrumentales y tú dices pues esto es más difícil si no tienen letra las canciones de que quede en la mente de los de los públicos que los escuchan entonces es el gato Barbieri la hacen en un álbum que se llamaba Caliente así con un signo de admiración yo lo tengo ese disco es una hace una dedicatoria a Carlos Santana un músico dice que decía el que ojalá llegara un día a ver la música como la ve Carlos Santana le hace una apología pues ahí al maestro Carlos Santana entonces que te parece si la escuchamos y luego hablamos un poquito de gato Barbieri vamos claro esto se llama Europa llanto de la tierra y sonrisa del cielo gato Barbieri y sonrisa del cielo Gracias por ver el video 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 Emerson Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este... Vamos a ver el video Quedó Perfecto... Gracias por ver el video Exacto... Estamos en... Estamos en... Estos... Estas... Estos... 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 Gracias por ver el video 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 Código Libre